Este video para los facebookeros, dijo el compadre de Oakland, el kirre miren nomas que chulada limones mexicanos recién llegados de mero Sinaloa y de Michoacán miren que chulada traen limones a morir chulada tenemos nomas unos cuantos bueno de aquí ya hay 10 que se van a llevar para si quiere alguien 408 661 3436 para el área de los baños fresno y alrededores merced, toda la gente que viva por aquí cerquita, para el cevichito pal ceviche ahí lo tenemos y tenemos los capulines también cuantos, 7 pies de alto con montón de capulines también ahí tenemos eso y tenemos el limón real que le llaman del amarillo ahí está también retacados árboles ya enanos pero dando desde chiquitos injertados tenemos más limón real en 17 galones el primer el primer viaje aquí están quien sabe si se vayan a ver bien porque pues ya es tarde pero los limones mexican lemons y chulada chulada además nomás que se les cayeron todo como los traigo acostados pero aún así están retacados y los limones amarillos como tiene de azares tenemos los limones de México y y los de aquí los amarillos bueno también creo que los traen de México de las tumbas y tenemos estos más pequeñitos si alguien quiere desde pequeños aquí hay otras plantas más chiquitas más baratitas tenemos los chiles manzanos también de Michigan plantas pequeñas apenas es que todavía no es tiempo pero me traje unas por allí porque la gente le gusta en un mes empiezan a dar también esos chiles pues tenemos los capulines tenemos los limones de tocho morocho y y lo que llegó aguacates ya traen también toda la flor para los aguacates bueno estos ya son aguacates grandes miren nomás que arbolones siete pies de altos ahorita pues como todavía no es el tiempo que les salgan las hojas están los botones de los aguacates y todo pero estos ya dan aguacates aguacatones árboles ya gigantes ahí están también los aguacatitos ahí vienen ya los aguacates y tenemos aguacate del mexicola que este también da bastantes aguacates pero está en planta pequeña este otro limón es también limón de México que ya también son árboles adultos granos no adultos pero bien desarrollados bien sanitos dan limones a destajo tenemos los higos ese palo que ven ahí nomás es un higo pero son higos seleccionados y tenemos los cherres también como de siete pies lo único que apenas vienen las las hojas y las flores tenemos los cherres y tenemos otros dos dos este capulines capulines también ahí los tenemos que chulada apenas vamos a empezar con el rancho que se empiece a llenar llámenos si si viven por aquí en el área 408 661 34 36 en el área de Mesecaune o los baños nos encontramos en los baños tenemos también las campanas las campanas así de que chulada ya son árboles también este capulín pues está ya plantado aquí fue el que quedó el otro año bien pequeñito su primer año pero trae de capulines y tenemos otros en la parte de afuera ya también adultos pero esos ya están plantados pero para que se vengan a los capulines en un mes a comer capulines a toda la raza aquí ya se está preparando porque nosotros vamos a poner una hilera de puros árboles frutales también para que abajo van a estar las otras plantas que vamos a vender aquí ya estamos preparando todo déjalo que trabaje a panchito deja que se concentre remolain que estás haciendo remolain trabajando el panchito y la remolina en plena action aquí tenemos ya otro tenemos los nectarines tenemos los duraznos tenemos los arbolitos japoneses tenemos magnolias más magnolias y y ahí vamos a empezar a traer de todo tenemos los misperos ya también árboles como de siete pies y todos los los duraznos puro insertado y los arbolitos japones ahí están ya llegando llegando para que se vengan por un arbolito es tiempo de plantar la corona de cristo también hay algunas ahí están suculentas apenas las vamos a empezar a acomodar todos estos precios hay un que todo chulada pero apenas estamos trayendo como les dijimos ahí están chuladas tenemos guayaba japonesa tenemos nectarines tenemos chiles chiles son plantas que apenas se van a trasplantar más suculentas duraznilles suculentas ya grandes palmitas palmitas más suculentas toda esta suculenta a 4 3 por 10 tenemos un grupo de árboles también pequeñitos tenemos de tocho morocho va a empezar a llegar 408 661 343 pues los esperamos y ahí los vamos a seguir informando de todo lo que vaya llegando visítenos en los baños en los baños california bueno pues vámonos con el video para arriba